¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Y ante esto, algunas instituciones públicas se declaran en rebeldía. Aquiles Álvarez anuncia que el municipio de Guayaquil estará trabajando normal. Y mientras tanto, Daniel sigue despotricando contra sus enemigos imaginarios. Acusa a Andrea Arrobo de sabotaje y asegura que el domingo gana el sí. Porque claro, nada de esto tiene que ver con lo otro. Si no, pregúntenle al analista político Fausto Miño. Nada se puede tener en este país. Nada. Después de que el presidente, Roy Gilchrist, anunciara ayer que ya no iban a haber más apagones. ¿Adivinen qué pasó? Así es, más apagones. La cosa estuvo tan tenaz que, por ejemplo, en el Cantón Naranjal, la gente fue a quemar llantas a las instalaciones de Senel hasta que les reconecten la luz. Porque ya llevaban 24 horas sin luz. En fin. Y la cosa no terminó allí. Hoy muchas zonas del país tuvieron apagones y lo peor de todo es que ni siquiera se respetó el horario planteado allá hace tiempísimo, el día de ayer en la mañana. Pero tranquilos, el gobierno sacó un decreto el día de hoy que va a resolver todos nuestros bellísimos problemas. Así es, suspender la jornada laboral jueves y viernes. Esto que... estamos hablando del mismo gobierno que hace un par de semanas nada más nos decía que... Igual de duro que estamos trabajando nosotros en el gobierno, la misma cantidad de horas, y estoy seguro que se van a comprar varios platos de comida. Van a tener entrada, plato fuerte y postre. Pero hey, no vayan a pensar que esta movida tiene algo que ver con la consulta del domingo. No, 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 no. Si no, pregúntenle al analista político más objetivo del país, Fausto Miño. Como mucha gente está enojadísima con Novoa por los cortes de luz, bueno, hay que entender que esto es una vaina que se viene arrastrando y tiene... ¿Ok? Así que mira y se para las cosas y lo de la luz, bueno, a trabajar y ver cómo truchas le hacemos. La verdad es que como analista político es buen cantante el ex de Macarena. Hubieron un poco de fricciones. Pero si bien es cierto, el sector público tiene decretado no trabajar, la gente del municipio no piensa lo mismo. Aquiles Álvarez anunció en sus redes que el municipio sí va a trabajar porque, ya saben, al país se lo saca adelante trabajando. Pero más allá de eso, el Aquiles fue enfático en que los 70 millones que Guayaquil genera a diario no se pueden perder. Y este no fue el único. El gobierno autónomo descentralizado de Los Ríos, a cargo de Johnny Terán, tampoco hará caso al decreto de El Dani. Trabajando de forma normal mañana y el viernes. Nos hemos acercado a diversas prefecturas y municipios para saber si seguirán el ejemplo de Álvarez, pero hasta el cierre de esta redacción no hemos obtenido respuesta. Y mientras tanto, el presidente no decidió portarse bien en mi cumpleaños y anda por ahí despotricando contra sus enemigos. A veces quisiera acercarme a Daniel y preguntarle, Dani, todo bien en casa, pero no lo hago porque de ley preguntar eso hace que me llame traidora a la patria o HP. Sí, hartos caballos de fuerza tiene este hombre. Un pocotón de PHDs ahí que nos atacan, más suenan como HP que PHDs. Y es que hoy Roy Gilchrist salió a hablar sobre lo ocurrido, los apagones y demás. Y bueno, le echó la culpa a 22 desconocidos y a la ministra a robo. En teoría, alguien ha estado saboteando al sector eléctrico, ocultando información que en teoría habrían evitado los apagones. Y aquí es donde viene la gran pregunta. Oye, Dani, ¿qué onda? No fuiste tú la persona que escogió a Andrea, pero más importante aún, ¿qué esperabas encontrar en las mochilas de los trabajadores del Ministerio de Energías? ¿Pendrives energéticos robados? No sé. Lo único cierto es que estamos sin luz, hace calor, siguen robando en la calle y cada vez nos parecemos más a un país africano del siglo XIX que a un país del siglo XXI con mínimo estilo de vida decente. El país más corrupto del mundo. Ustedes vayan a decirles feliz cumpleaños a la colo, nosotros se lo agradecemos. Y traten siempre de tener un feliz cumpleaños, así como... Un gran abrazo y nos vemos, bueno, el lunes. Un gran abrazo y nos vemos. Un gran abrazo. 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 Gracias.